Buenas noches, Nina. Como mencionabas, el oficial fue identificado como Manuel Domínguez. Él es un oficial veterano que lleva más de 20 años con la policía de Corpus Christi. Y el jefe de la policía, Mike Markle, nos dijo que él ya se encuentra en condición estable. Y todo comenzó cuando varios oficiales investigaban un disturbio en este complejo de apartamentos donde me encuentro. Se llaman los apartamentos Watercolor and Weaver. En algún punto dado, el presunto gatillero identificado como Joshua Powell sacó una pistola y comenzó a dispararles a los agentes, impactando al oficial Manuel Domínguez varias veces. Domínguez fue trasladado al hospital Christi Spa Shoreline, donde se encuentra en condición estable. Sin embargo, el sospechoso sigue prófugo. Más temprano, el jefe de policía, Markle, le pidió al público que llamaran al 911 si tienen información sobre el paradero de Powell. Todos estén pendientes del sospechoso. Ya pusimos la descripción y si ven algo, deben llamarnos. Y la policía cree que el sospechoso Joshua Powell, de 20 años, maneja un vehículo Buick color verde con número de placa CSC 1880. Y Powell es considerado un hombre peligroso y se cree que también está armado. Por cierto, tiene una fianza de un millón de dólares. Así que la policía le pide al público que cualquier información los contacten de inmediato. Así que la búsqueda continúa y les mantendremos actualizados de cualquier cosa. Eso es lo que tengo por ahora, Nina, reportando para Telemundo Corpus Christi, Alejandra Falcón. Y regreso contigo. Gracias, Alejandra. Y bueno, esta noche conocemos más detalles sobre el historial criminal de Joshua Powell. Apenas la semana pasada, Powell había sido imputado cargos de agresión y violencia familiar en un caso que involucra a una mujer embarazada. La víctima, su entonces novia, quien está embarazada, como acabo de mencionar, la oficina del fiscal del distrito, dice que luego de esa acusación, ellos estaban esperando que un juez firmara la orden de arresto. La oficina del día y dice que ayudaron a facilitar la orden de arresto esta tarde y ahora otra orden de arresto está en marcha, pero esta es por intento de asesinato capital.